La vista es... Es magnífica, es impresionante... Te impresiona, ¿eh? Señor Dignader, desde aquí es brutal La playa también parece una concha, ¿no? Sí, es la playa más grande de Galicia, Carnota Está muy llena la marea, si no se vería mucho más arena, ¿eh? Blanca Sí, sí, hay que esperar que no actúe Yo no corro, ahí están las tachas ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Mira para adelante! Si te metes la rueda ahí sin dirección asistida ¡Hostia segura! ¡Hostia segura! Con dirección asistida podrías sacarlo corrigiendo No te deja corregir si te cae la rueda ¡Suscríbete! 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 Creo que viene, no te despacio pero si vienen todos Además aquí ¡Sí! Estos pueblos son bonitos ¿Están nuevos? ¡Si! Están restaurados ¡Mira la diferencia de los muros antiguos con musgo a los nuevos! Claro, está piedra limpia, pero es piedra igual, está bien restaurado, el gatito. Una fuente antigua. Por allá, por allá. Para allá, ¿verdad? Queda así. Y a ver. A gusto, joder. Se pasa despacio, que es lo normal. Lejos, pero bien. Muy bien. Muy bien. Los conozco todos, todos de memoria, de toda la ruta. ¿Sí? Los 700... Sí, sí, ya ves. Voy sin nada. Voy grabando sin izquierda. Arriba. Sí. Los 800 kilómetros de memoria. ¿Estás solo? Sí, hay casas aquí cerca, eh. Están en las casas por ahí. Mira para arriba, tío. Sí. Se desvía ahí. Va para su casa, eh. Es tonto por los cojones. Hay casas ahí abajo. ¿Ves? Va a las casas. Él tiene, izquierda. Va a las casas ahí abajo. Primera, eh. Y rápido. No, se me va a calar. Vale, vale, vale. Pero sigue. No teneres tanto. Pasa lo mismo ni tanto ni tampoco. Bueno, reductora, reductora. Ya. Reductora.